Ok, bueno, aquí estoy con Genzo, vamos a probar un duelo que es el modo normal del juego y el que ya habíamos traído al canal, así que bueno, Genzo, comenzamos. Espera, ahora, venga. Ahora, vamos. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Uy, por poco! Te gasté a nada, tío. A nada. Ok. ¡No! 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 ¡No puede ser! 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 Al nuevo modo. Vale. Aquí estamos, la revancha. La revancha ahora en el nuevo modo de juego. Apientado en el lejano oeste. A ver. ¿Duelo muerto? ¿Cuántas o qué? No, vamos. Uno, dos, tres. ¿Qué tanto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No! ¡Estamos iguales! ¡Ajá! ¡No! ¡Sí! Ok, vamos a ver. ¡Madre mía! Me he librado, me he librado. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Me has dado cuatro, tío! ¡Vamos, Jensu! Jensu es suscriptor del canal. Amigo de España. Y está aquí cooperando conmigo para este nuevo modo que se incluye en la actualización gratuita de Blaston. Blaston es un excelente juego. Jensu, ¿qué te parece este modo? Cuéntame. Este está buenísimo, me encanta. ¡No! ¡Pero me estás... ¡Eh! ¡Pero no me ganes! ¡Quedamos igual! Ok. ¡Vamos! Es muy bueno, es muy bueno. Sí. Y es más rápido que el otro, que el original. ¡Tono! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! Ok, rebancha, rebancha. ¡Ay! Yo pensé que había ganado. ¡Uf! Madre mía. ¡Vamos! Está muy bueno, ¿eh? Para hacer ejercicio. Sí. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me das cuatro! ¡Ajá! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡No! ¡Una, una! ¡Una, una, una! Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me ha dado ni una! No, porque le estaba dando con la izquierda No sé qué pasó ¡No, no, no, no! ¡No! No, revancha, vamos ¡Wow! ¡Revancha, venga! Por cierto, este nuevo modo se incluye gratuitamente en la nueva actualización Y en la descripción del video van a poder encontrar lo que es la descripción oficial El enlace de compra directo Y el blasto, que bueno, es un juego muy recomendado No sé si estás preguntando ¡No! En esto de la realidad virtual ¡Wow! Quedamos igual, pero pude haberte matado ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, qué pasa! Venga ¡Dios! Última ronda, ¿eh? ¡Qué bueno blasto! Tiene un costo de 10 dólares por 10 euros ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! Vamos No puede ser No, no, no Vamos rápido, sal Ay Ay, no No, no, no Buena No puede ser, vale Vamos, última revancha Las tres victorias, eh Venga, última revancha No puede ser, Dios mío Uff Y es un buen juego para resistir todo el cuerpo, vale Sí, la verdad que sí Venga, pistola Toma, toma, no, no, no Toma, 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 quedamos iguales Ay, ay, Dios mío Hay que ser el más rápido del oeste Sí, ya veo No, no, no No, no puede ser Ay, no te di esa última Tío, ¿por qué? Ay, ay, ay Ay, ay No me dijeron ni una No puede ser 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 Una, una Cometí un error Es que me fui muy rápido Sí, ya veo Ajá Vamos Concentración Recesiva No, pero ¿por qué se me acaban tan rápido las balas a mí? Coño, no puede ser No Ay No No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Gate! ¡Gate! Ay, no, pero está buenísimo Espero ver mis tres victorias, ¿eh? Sí, sí, pero está buenísimo este modo de juego en el lejano oeste Y cansa también Muy bueno, muy bueno Gracias por la cooperación acá Muchas gracias Y bueno Gracias a ti por invitarme, tío Vale, vale Invito a todos a que adquieran este juego porque de verdad está muy chulo Son los 10 euros o 10 dólares Y actualizaciones totalmente gratuitas con nuevos modos de juego Yo por ahora me despido Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar con un buen y poderoso like Cualquier duda Dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad